FUENTE UNIVERSAL DE LA CREACIÓN DE TODO Y DE TODOS ENERGÍA UNIVERSAL INFINITA SABIDULÍA AMOR INCONDICIONAL Y RESPETO Hoy estoy feliz, aumento mi energía positiva Llamando círculos en unos espirales Me unifico al universo Cantando a la luna A la luna de hoy El pleniluno, luna llena Es una fase lunar que sucede, sucede Cuando nuestro planeta, la madre tierra Se encuentra situado exactamente entre el sol y la luna En este momento Hay un ángulo de la iluminación O de fase de nuestro satélite Es de cero grados Y la iluminación del cien por ciento Gracias te doy agua en la luna Por manifestar tu claridad Manifestar, manifestar, manifestar En mi ser Gracias Abuela Luna Por estar aquí, por estar aquí Saludos 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 Mi nombre espiritual Dado por la gente de mi tribu, de mi familia Es Jangepibu Iwambi Significa luna águila Mi nombre terrenal Es Laura Alicia Este es dado por la gente Para poder incursionar en el mundo terrenal Estudiar Este Y tener Un papelero Y es el que uso en este canal De Youtube Que lleva mi nombre Laura Alicia Moreno Pérez Hoy el tema es interesante Trata de La luna de hoy 14 de noviembre del 2016 Hoy lunes Y pasará la historia Como una de las fechas del año En que Más se mire hacia el cielo La menor distancia de la luna Con respecto al centro de la tierra Unos 356.523 kilómetros Coincidiendo con su fase llena Hará que el único salterite natural De nuestro planeta Se convierta En super luna Más grande Y brillante Hasta un 15 y un 30 por ciento respectivamente De los últimos 70 años Me pregunta gente ¿Y cómo nos va a afectar la luna? Si la luna afecta las mareas Y esto pues si está comprobado científicamente La luna es agua Y está relacionada con Con lo emocional Si la persona es Positiva Y tiene su frecuencia alta Esto es lo que se va a manifestar en su entorno Por el contrario Si esta persona Se deja ir por el ego Pues se van a manifestar cosas negativas Es por eso que en un día como hoy Hay tantos accidentes Y pasan tantas cosas Y desastres Esa causa del ego En la mente de las personas Que buscan Pelear Que buscan este Competir Que están buscando Manifestar Todo lo negativo En realidad no son las personas No es el otro El que hace las cosas Es el ego a través del otro El ego es una energía Adherida al ser humano Pero no somos el ego No somos la mente No somos el cuerpo Ni siquiera somos nuestros pensamientos e ideas Somos el ser Y el ser es infinito El ser Es parte de la creación De la energía Universal Infinita Amor incondicional y respeto Y eso es lo que somos Así que Hoy es un día Que hay que elevar la frecuencia Para que se manifieste en nuestro entorno Es el bienestar de nosotros mismos Estar alegres Sigue tu luz Sigue tus sueños Este video es más corto que otros Porque a mi no me gusta especular al respecto Ni ponerme a leer datos científicos de la NASA La NASA ya lo ha hecho Ni ponerme a comportarme como esotérica Y decirles este Estos horóscopos Respeto mucho ese conocimiento Aunque en la actualidad Ha sido distorsionado En la antigüedad no era así Era un conocimiento y una sabiduría muy sagrada No quiero entrar en controversias y hablar de ello Porque ustedes merecen mi respeto Y me respeto a mi misma El ego le gustan las controversias Y cuando eres el ser No entras en controversias con nadie Si alguien te molesta te vas a otro lado Ya sea física O espiritualmente Interiorizando Meditando desde el silencio La luna es la dama del silencio Así lo han dicho muchos escritores Seamos amor incondicional Esta energía tan fuerte y tan hermosa Es para aumentar lo que realmente somos El ser Cantando a la luna A la abuela luna Celebrando y danzando A la abuela luna Agradeciendo El bienestar Que ella trae Agradeciendo A la abuela luna Agradeciendo El bienestar Que ella trae Agradeciendo Esta vida también se manifiesta en nuestro interior, purificando y fluyendo como agua viva al exterior. Gracias, Abuela Luna, por estar aquí. Hay que cantar, hablar y gritar con nuestra propia voz, no desde el ego, desde el corazón. El mundo ya tiene muchas repeticiones. Las energías de la tierra y de la luna, universales, no necesitan repeticiones. La fuente universal de la creación no necesita repeticiones. Le agrada que le hablemos desde el corazón, agradeciendo a Cristo. Gracias por estar aquí. Inscríbanse en mi canal, es gratis. Ya les he dicho antes que he entrevistado a mucha gente interesante. Voy a dar en este mismo canal, cursos y talleres, de manera gratuita, tutoriales. Y no solo míos, de mucha gente. Como también he grabado conferencias, que poco a poco iré compartiendo. Voy de menos a más. Porque así hay que caminar en equilibrio en la vida, compartiendo con autenticidad lo que somos. No somos seres perfectos, solo somos el ser. El ego es el que siempre está criticando, juzgando y eso es carencia de bondad. La espiritualidad no es ir y congregarse en las religiones. La espiritualidad es ser verdaderamente, en el aquí y el ahora y a cada instante, amor incondicional y respeto a mí mismo y a mi entorno. A la naturaleza. Les agradezco por estar aquí. Les mando muchos abrazos. Hasta pronto.